Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo de último minuto con información que se genera desde el Palacio de Miraflores. Veamos. Transmitimos desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores con la vigencia de la gesta independentista y emancipadora liderada por el libertador Simón Bolívar. Este año bicentenario de la batalla de Carabobo, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará liderando el acto para galardonar a los historiadores e investigadores del país. El jefe de Estado estará entregando el Premio Nacional de Historia 2020 y liderando la clausura del Foro Internacional Carabobo Siglo XXI, los desafíos de la independencia. El Premio Nacional de la Historia... Presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. El Premio Nacional de la Historia 2020 es entregado a quienes han dedicado su vida profesional a la historiografía, la recuperación de la memoria y la formación de la conciencia histórica. Se otorga a la trayectoria más destacada en el estudio, la investigación, la docencia y la difusión de la historia en cualquiera de sus modalidades y especialidades. Saluda el jefe de Estado venezolanos a investigadores, historiadores de la República Bolivariana de Venezuela en el Salón Ayacucho del Palacio de Gobierno. Señoras y señores, pueden sentarse por favor, sean bienvenidos a este acto con motivo de la entrega del Premio Nacional de Historia edición 2020 y clausura del Foro Internacional Carabobo Siglo XXI, los desafíos de la independencia. Daremos inicio con las palabras del ciudadano Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia. Es el año del Bicentenario de la Batalla de Carabobo y Venezuela celebra por todo lo alto. Buenas tardes a todos y a todas, gracias por su asistencia a este evento que tiene como objetivo la celebración triple de tres importantes acontecimientos. Saludar la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien es uno de los impulsores fundamentales de la celebración de hoy, en virtud de que el Premio Nacional de Historia, en su cuarta edición, es hijo de la Revolución Bolivariana, nació en el 2017 para visibilizar los actores y las actrices, los hacedores de cultura, los defensores de la memoria colectiva, que toda su vida han empeñado su fuerza espiritual y física en la defensa de nuestras identidades. El día de hoy, rápidamente quiero decir que estamos celebrando en una coyuntura muy difícil y que pese a la calamidad que está viviendo el mundo con el COVID-19 y que pese al bloqueo criminal que desde hace bastante tiempo se ha cerdido sobre la patria de Bolívar, nosotros estamos empeñados en hacer un país libre y soberano como hace 200 años. En tal sentido, el día de hoy, haciendo un rápido balance, el Centro de Estudios Simón Bolívar, a la cabeza de un importante evento titulado Carabobo Siglo XXI, los desafíos de la independencia, bajo la orientación del joven historiador venezolano, nuestro querido amigo Alejandro López, con el auspicio del Archivo General de la Nación, de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela y el Centro Nacional de Historia. Ha cerrado en buen término el foro internacional Carabobo 200, Carabobo Siglo XXI, los desafíos de la independencia. Allí, señor presidente, allí, compañeros y compañeras, concurrimos más de 700 personas durante estos tres días, del 18 al 21, en lo cual se discutió acerca de la campaña de Carabobo, la dimensión de la guerra, el contexto europeo, la participación popular, el papel protagónico de las mujeres, las campañas extranjeras, las representaciones e identidades, las mismas historias locales y los idearios de la emancipación. Allí nosotros reiteramos el compromiso de saber que, como dijo el presidente Chávez en el 2005, en el marco de los 184 años de la batalla de Carabobo, que la campaña de Carabobo es, sin lugar a duda, un símbolo del heroísmo supremo, pero que, si bien se acometió hace dos siglos, significa también que la lucha no ha concluido todavía. En este hermoso esfuerzo, en el cual tomamos como pretexto y como eje temático la significación histórica de Carabobo, a 200 años de esta gesta, se hicieron algunos balances de gran importancia y se destacaron algunos desafíos que a mí me gustaría rápidamente, con la venia de todos ustedes mencionar. En primera instancia, la idea de que Carabobo no se vea solamente como un acontecimiento bélico o como una batalla, sin negar que lo fue, sino como una campaña que pone de relieve el carácter estratégico y unionista de Simón Bolívar para quitarse de encima el dominoso régimen colonial después de tres siglos de dominación. También entender que Carabobo es una gesta independentista que contó en todo momento con la participación popular. Es decir, Carabobo es la concreción, es la sumatoria, es la confluencia de los originarios, de los africanos, de los negros africanos, de los afrodescendientes, pero también y sobre todo de las mujeres. Y en este balance que se hace, en estos desafíos que se hacen, una de las observaciones que se toman es la cuenta pendiente de quitarnos de encima esas interpretaciones historiográficas extremadamente androcéntricas, donde Juana Ramírez, Ana María Campos, por ejemplo, y otros importantes actores y actrices no son mencionados o son invisibilizados por la historiografía tradicional. Pero también es una gesta de unidad nacional, porque en Carabobo confluyen diversas regiones de Venezuela. Estaban los andinos, pero estaban también los orientales, estaban los centrales, pero también estaban, como si fueran pocos, no solamente actores nacionales, sino hermanos nuestros americanos y de otras latitudes. Es decir, Carabobo es un símbolo de la unión nacional y de la unión nuestra americana y del internacionalismo de los pueblos, porque allí también estaban los polacos, estaban los portugueses, estaban los alemanes, estaban los italianos, estaban los irlandeses, estaban, ¿verdad?, los canarios, estaban los franceses, rusos y otras nacionalidades. Pero además, y creo que esto es reiterativo y tiene vibrante actualidad, no se puede concebir la gesta de Carabobo, sino como la conjugación o la comunión de dos fuerzas importantes, que ayer y hoy son definitorias para el triunfo de la revolución. La gesta cívico-militar. Carabobo fue la máxima expresión de la unificación de un ejército organizado y un pueblo hambriento de justicia social. De tal manera que en estos tres días, con la compañía de hermanos de ocho países, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de Canadá, de Cuba, de España, y los conocionales venezolanos, nosotros discutimos y reiteramos la necesidad de multiplicar estos foros y multiplicar planes de formación permanente con la búsqueda de la creación, ¿verdad?, de centros tan importantes como el Centro de Estudio Simón Bolívar. Los desafíos son muchos, pero mencionemos rápidamente cuatro. Uno, fundamentalmente, aupar los movimientos sociales populares en Venezuela que tengan como fin último la búsqueda de la construcción de discursos alternativos y populares para desmantelar la historiografía tradicional burguesa dominante. De cara a afuera de nuestro país, las creaciones de redes internacionales que también refuercen, como la expresión de estos siete países hermanos, estos ocho países hermanos que ahora nos acompañan, de buscar un discurso histórico alternativo distinto con la idea de internacionalizar la propuesta que está en construcción de lo que nosotros llamamos historia insurgente. Y eso está concatenado con el otro desafío. Dispositivos, discursos filosóficos y distintos en búsqueda de una enseñanza de la historia verdaderamente decolonial y verdaderamente emancipadora. Pero si bien esa es parte de la fiesta que ahora tenemos acá, hay una segunda razón. Por eso hablamos de una triple celebración. Tal día como hoy, vamos a entregar el Premio Nacional de Historia en su cuarta edición. Que como decíamos anteriormente, alcanza su cuarta edición. La institución ya en el 2017 nace por decreto bajo la mano protectora del presidente Nicolás Maduro Moro. Y es interesante porque este esfuerzo, este galardón, reitera, visibiliza la labor incansable de más de 30 años por la enseñanza, por la investigación, por la divulgación de la historia del pueblo y para el pueblo. Y aquí, además de los galardonados, tenemos la presencia de algunas personalidades que han sido acreedoras en ediciones pasadas, como la profesora Iraida Vargas, el profesor Mario Zanoja Obediente, el profesor Omar Hurtado Rayuxen. Y ya para cerrar esta fiesta, ya dijimos, la primera parte tiene que ver con esto, con el cierre, en hora buena, del coloquio internacional, el segundo, la entrega del premio, y la tercera, la fiesta de los libros que nos trae el Centro de Estudios Simón Bolívar y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Yo cerraría con unas palabras de José Pereira, que fue, como ustedes saben, un oficial español, que en mayo de 1821 le mandó una carta Miguel de la Torre, desesperado, diciéndole, ante la llegada de la diversión de Bermúdez a Caracas, le decía palabras más, palabras menos, este pueblo es más insurgente que Bolívar. Sáqueme de aquí, no hay posibilidad de triunfo. Muchas gracias, pero nosotros sí triunfaremos. Muchas gracias por su atención. Es la cuarta edición del Premio Nacional de Historia en el año bicentenario de la Batalla de Carabobo y Venezuela celebra por todo lo alto la gesta heroica y victoriosa del padre de la patria, Simón Bolívar y su ejército libertador. 200 años del sueño de una patria de igualdad y justicia que hoy sigue vigente. El símbolo con que... A continuación, entrega de los premios por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Premio Nacional de Historia que se otorga a la ciudadana Carmen Boorquez. Recibe en su nombre su hija Melisa Arria. Formada en filosofía e historia con posgrados en ambas disciplinas, investigadora y escritora centrada en el pensamiento nuestro americano, su obra fundamental La vida de Francisco de Miranda expresada en artículos, libros y en desarrollo en Internet de Colombia. El Premio Nacional de Historia fue creado en el año 2017 por decreto firmado por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros con el objetivo de reconocer el trabajo de historiadores, investigadores, docentes, cronistas y personas que se hayan dedicado a la investigación histórica y a la docencia. El Premio Nacional de Historia al ciudadano Nelson Guzmán, poeta, ensayista, novelista, postdoctor y doctor en filosofía y doctor en ciencias sociales. Recibe entonces el premio de manos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, poeta, ensayista, novelista Nelson José Guzmán, postdoctor y doctor en filosofía en ciencias sociales, en historia, antropólogo y filósofo, ha ejercido funciones docentes y gerenciales en seis universidades y dos fundaciones nacionales, profesor invitado de posgrado en universidades internacionales. Sus obras más destacadas son a la novelística Nostalgia en la calle Larga de 2012. Premio Nacional de Historia al ciudadano Jerónimo Rafael Pérez Rescaniere, de origen artístico en el teatro, incursionó en el género de la novela desde donde desarrolló Jabón de Olor, libro que refleja la guerra federal. Su origen intelectual es artístico, el de Jerónimo Rafael Pérez Rescaniere, una historia sobre la guerra federal se sintió seguro de su condición de novelista y recordó las alucinantes escenas del asesinato del presidente Carlos Delgado Chalbot que tocaron en algún grado su niñez. Investigando sobre Delgado conoció al tú el carrillo íntimo y de gran conocimiento de la penetración imperial en un país petrolero como Venezuela. En este año 2021 publica Bolívar obra donde revisa inimaginables hechos de la acción imperial y localiza el específico grupo que lo protagonizó y otro libro sobre el presidente Nicolás Maduro intentando destacar la de Venezuela como el mundo en la clave del futuro. Es parte entonces del contexto de esta entrega del premio nacional de historia que recibe por parte de las manos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela esta cuarta edición de este importante y destacado premio nacional es otorgado anualmente bajo la coordinación del Centro Nacional de Historia institución adscrita justamente al Ministerio del Poder Popular del despacho de la presidencia los venezolanos que obtuvieron este premio nacional de historia este 2020 son Ideliza Cabello Requena Carmen Borges Jerónimo Pérez Rescañer Pedro Calzadilla Álvarez Manuel Carrero Murillo Nelson Guzmán el mandatario venezolano Nicolás Maduro ha extendido sus felicitaciones a los investigadores profesionales e historiadores acreedores del galardón en esta cuarta edición que recordemos y hemos destacado se desarrolla en el contexto de este año bicentenario de la batalla de Carabobo de gran importancia para la República Bolivariana de Venezuela nuestro país celebra por todo lo alto esta gesta heroica y victoriosa del padre de la patria Simón Bolívar y su ejército libertador 200 años del sueño de una patria de igualdad y justicia que justamente han dicho las autoridades gubernamentales pero además los historiadores investigadores que han dedicado su trabajo en los diversos géneros a exaltar la historia de la República Bolivariana de Venezuela y el legado independentista que ha dejado el padre de la patria Simón Bolívar y los héroes que lo acompañaron en esta lucha independentista el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros en este momento sostiene una importante conversación y diálogo con los galardonados que este año 2021 reciben este destacado premio nacional de historia al ciudadano Pedro Nolasco Calzadilla Álvarez periodista historiador y docente egresado de la Universidad Central de Venezuela con posgrados en la Universidad Autónoma de Madrid Pedro Pedro Calzadilla Álvarez saluda al presidente de la República Nicolás Maduro Moros es oriundo de Altagracia de Orituco Estado Huarico licenciado en periodismo de la Universidad Central de Venezuela en 1964 licenciado en historia de la Universidad Central de Venezuela en 1973 cursó estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid fue docente en la Universidad Central de Venezuela y en el Colegio Universitario Francisco de Miranda tiene en su haber una variada producción literaria entre sus obras destacan El Valle de Orituco 300 años de historia de lo que vi y oí en Orituco Natividad Solorzano el último caudillo de Orituco el pabellón de los rojos con estos aplausos de historia a la ciudadana Hildeliza Cabello Requena egresada de la Universidad de los Andes laboró en la corporación venezolana de Guayán se ha desempeñado en el área social de cultura y educación procede el jefe de estado venezolano a reconocer además el papel de la mujer el rol de las féminas que también dejan un importante legado en la historia de la República Bolivariana de Venezuela en sus actividades docentes de investigación en el área de la historiografía de gran relevancia y de gran interés para todo el país Hildeliza Cabello Requena entonces recibe este destacado premio nacional de historia en esta cuarta edición de las manos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros dentro de su prolífica producción bibliográfica se destacan las autonomías seccionales y la desintegración del gran estado de los Andes entre 1898 y 1899 entre otras importantes obras nacional de historia al ciudadano Manuel Carrero Murillo doctor en historia profesor titular jubilado de la UPEL investigador a tiempo completo ovacionado Manuel Carrero Murillo ganador del premio nacional de historia titular jubilado investigador a tiempo completo es ex director general del archivo general de la nación entre sus obras podríamos citar discurso de angostura un proyecto de patria para la Venezuela del siglo XXI la edición conmemorativa del bicentenario del discurso de angostura entre 1819 2019 2020 Bolívar y el poder moral proyecto para una república popular es coautor la paz a la victoria bicentenario del armisticio y tratado de la regularización de la guerra en Santa Ana de Trujillo vino el armisticio y exigía la soberanía al congreso de 1811 tiene una amplia trayectoria de investigación el galardonado Manuel Carrero Murillo quien también es ovacionado en el salón Ayacucho del palacio de Miraflores levanta la estatuilla premio nacional de historia al ciudadano Manuel Carrero Murillo a continuación palabra de la ciudadana Hildeliza Cabello Requena en representación de los galardonados con la vigencia con la vigencia de la gesta independentista y emancipadora liderada por el libertador Simón Bolívar este año bicentenario de la batalla de Carabobo el jefe de estado lidera este importante acto del premio nacional de historia 2020 y que reconoce y exalta la labor a la trayectoria más destacada en el estudio la investigación la docencia la difusión de la historia en cualquiera de sus modalidades y especialidades igualmente doctor Alexander doctor Añez gracias por estar aquí todos gracias por acompañarnos en esta tarde realmente desde siempre nos enseñaron que los reconocimientos comprometen enaltecen y se agradecen en virtud de ello permítanme en nombre del grupo de compañeros garardonados con el premio nacional de historia 2020 saludarlos en ocasión de expresar nuestro agradecimiento al centro nacional de historia su presidente y demás miembros así como el honorable jurado calificador el habernos distinguido con este reconocimiento a nuestra trayectoria y dedicación al estudio investigación fomento preservación y difusión de la memoria histórica y cultural de nuestro país yo quisiera por mi experiencia profesional hacer alguna reflexión que no quisiera comprometer a mis compañeros pero quisiera hacerla porque siento que la experiencia que tengo de Guayana de haber trabajado en Guayana durante casi 40 años en la administración pública y compartir con la investigación mi interés por el estudio de la historia de Guayana creo que valdría la pena comentarla en esta oportunidad formé parte de una generación que cursó su carrera y egresó de la universidad en un momento en que la academia venezolana y demás instituciones educativas del país debatían sobre la necesidad de revisar los pensos sobre la enseñanza e investigación de la historia nacional se argumentaba entonces que las regiones y sus especificidades históricas no estaban presentes en la historia nacional y que la historia que se enseñaba oficialmente en el país no era reflejo de la verdadera historia patria en ese contexto se discutían ideas y se proponían teorías métodos sobre los estudios y la enseñanza de la historia desde una perspectiva que incluyera lo local y lo regional impregnada de la efervescencia y motivación por estos cambios paradigmáticos dados a los estudios históricos en nuestro país retorné a Guayana con el compromiso a mí misma y hacia quienes me habían inspirado en la escuela de historia de la universidad de los andes a trabajar por ello como profesional de la historia logré incorporarme al equipo de servidores públicos responsables de diseñar y ejecutar los planes y programas socioeconómicos y culturales previstos por la corporación venezolana de Guayana para esa región una interesante etapa de mi vida laboral que pude compartir simultáneamente durante 26 años entre dos fascinantes mundos la función pública y avanzar sustancialmente en mis estudios históricos sobre Guayana por ello siempre digo con orgullo no vengo de la academia vengo de la administración pública cuando evalúo cualitativa y cuantitativamente mi tránsito profesional por la administración pública se reafirma en mí el convencimiento sobre los grandes beneficios y aportes al desarrollo sociocultural y educativo del país que ofrecería la inclusión e incorporación de profesionales de la historia en el sector público venezolano y sus distintos órganos de dirección coordinación y ejecución está demostrada la capacidad y desempeño de estos profesionales en la planificación y desarrollo de proyectos y programas sociales culturales educativos gestión y organización documental entre otros pero ello no puede seguir siendo una excepción en el mundo laboral venezolano por el contrario debe formar parte de una política pública que establezca y reglamente los servicios de este talento humano lo cual por una parte vendría a significar la apertura de nuevas áreas y oportunidades de trabajo para este recurso profesional el cual ha estado tradicionalmente circunscrito por no decir limitado al campo educativo en los distintos niveles y modalidades de la educación en nuestro país atraer a los profesionales de la historia al sector público solo será posible con un cambio de orientación en las políticas públicas por lo cual se lograría alcanzar de manera significativa no solo el reconocimiento sino sobre todo el posicionamiento de la profesión de historiador en nuestro país igual a las demás profesiones y con resultados altamente positivos en beneficio de la conservación el estudio la preservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de nuestro país con el peso que comporta la experiencia propia y con la más absoluta sinceridad puedo afirmar en esta hora que en la escuela de historia de la universidad de los andes adquirí el conocimiento y las herramientas teóricas metodológicas e intelectuales que perfilaron y proporcionaron solidez a mi vocación e interés por el estudio e investigación histórica ¿me puede por favor? con permiso pero fue en un organismo de la administración pública donde encontré el ambiente institucional propicio para canalizar mis ideas y dar rienda suelta a mis inquietudes en favor del fomento y promoción de actividades relacionadas con mi campo profesional debo decir también que a mi regreso de la universidad mis opciones laborales en Guayana como para la mayoría de mis colegas era el sector educativo sin embargo yo decidí apostar arriesgar y explorar la posibilidad de ingresar a esa institución recuerdo 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 que me decían y que va a ser un licenciado en historia en la CBG el tiempo habla para sentenciar que se puede hacer mucho hoy la CBG una CBG proveniente del sur del Orinoco recibe de las manos del presidente de la república bolivariana de Venezuela un premio nacional de historia si se puede quisiera para finalizar pues reitear nuestro agradecimiento al centro nacional de historia por este reconocimiento que recibimos mis colegas galardonados y yo con gratitud y con mucha humildad en lo personal quisiera agradecer con el corazón a quienes asumieron el riesgo de postular mi nombre ante el jurado calificador entre quienes en justicia debo mencionar al doctor Omar Hurtado Rayucen y al profesor Edgardo Lanz no está acá presente guayaneses que han seguido de cerca mi trabajo en beneficio de la educación la cultura el fomento la investigación y difusión del interesantísimo proceso histórico social de Guayana y el estado Bolívar por ente del país por supuesto agradecer a nuestras familias y yo quisiera hacer un reconocimiento especial a la doctora Eda Zamudio Aizpurua mi guía de siempre finalmente esto ya un mensaje muy especial para nuestro compañero el presidente Nicolás Maduro quisiera invitarlo a que revisemos la posibilidad ya de una manera definitiva y concreta de elevar al altar de los héroes de este país al general Manuel Piar yo creo que es importantísimo creo que no se debe postergar por más tiempo desde mil ochocientos setenta y seis se está hablando proponiendo incorporando en listas haciendo todas las gestiones para que el general Piar se le haga el reconocimiento que debe hacerse sin embargo eso ha sido hasta ahora imposible no lo hemos visto no se ha concretado creemos realmente que en el año bicentenario de Carabobo vendría a ayudar un poco a aliviar ese discurso fuerte contradictorio muchas veces que confronta irracionalmente desde mi punto de vista a Simón Bolívar y a Manuel Piar yo creo que en este año Carabobo que el bicentenario de Carabobo que es realmente el gran el gran año del Bolívar venezolano pienso que valdría la pena pues que concretemos esto ya nos viene el 16 de octubre el 16 de octubre cumple un año más del fallecimiento o del subfusilamiento y creo pues Presidente y estamos a la orden en lo que podamos apoyar esta iniciativa este trabajo lo publicamos en ocasión del bicentenario de su muerte y aquí hay argumentos suficientemente como para que no pensemos más en que en el cementerio de Angostura hay restos allí no hay restos en este trabajo demostramos que Manuel Piar fue enterrado en una fosa común porque la iglesia católica impedía a quien fusilaran o quien muriera de manera trágica ser enterrado en el cementerio católico de tal manera que Manuel Piar nunca salvo que lo lanzaran al río no fue enterrado en un cementerio con sepultura identificada y de tal manera pues que no perdamos más tiempo creo que este es el año se los regalo aprobado aprobado y nuestra historia la de la república bolivariana de venezuela en esta oportunidad resultaron distinguidos por una vida dedicada a la investigación la enseñanza la difusión de la memoria nacional palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela bueno buenas tardes a todos compañeros compañeras compatriotas todos historiadores e historiadoras investigadores e investigadoras bienvenidos al salón Ayacucho bienvenidos al palacio presidencial de Miraflores verdaderamente es un honor además una inmensa alegría poder saludarlos personalmente a cada uno de ustedes quiero saludarlos de manera muy especial a todos y a todas a los premios nacionales de historia este premio nacional creado hace cuatro años por la revolución bolivariana para incentivar la nueva estirografía la nueva historia emancipadora insurgente emancipadora y liberadora la nueva historia patria de la patria grande pensando en patria grande la nueva historia quiero saludar al premio nacional de historia del profesor mario sanoja me alegra mucho saludarlo y que esté aquí con nosotros al profesor del auper del paraíso omar urtado rat hudsen premio nacional dos mil diecisiete a la profesora iraida vargas ganadora del premio nacional de historia dos mil diecinueve saludo y saludo y aprovecho públicamente para felicitar y reconocer a los ganadores y las ganadoras del premio nacional de historia de la república bolivariana de venezuela del año dos mil veinte que acabamos de entregar la profesora carmen borques el profesor nelson guzmán el profesor jerónimo pérez rascanieri el profesor pedro calzadilla el profesor manuel carrero y la profesora ideliza cabello felicidades nuestro aplauso nuestro cariño y nuestro reconocimiento si se puede como dice la profesora cabello felicidades verdaderamente felicidades igualmente quiero saludar en estas palabras a los invitados especiales el profesor historiador y fundador de la corriente de la historia insurgente venezolano y constructor del andamiaje de la nueva historia venezolana presidente del consejo nacional electoral pedro calzadilla bienvenido constructor de la nueva arquitectura y el andamiaje de historia de venezuela hoy por hoy ha sido elegido por el poder legislativo la asamblea nacional de acuerdo a la constitución rector por siete años del consejo nacional electoral ahora es presidente del consejo nacional electoral presidente del quinto poder público poder muy bolivariano y la otra vez que conversábamos cuando lo llamé para felicitarlo yo le decía bueno con toda la vena de historiador ahora construye un consejo nacional electoral histórico te toca construir un consejo nacional en las ideas de bolívar para consultar a la patria de todos los temas que tengan que ver con el futuro de la república en la vena de bolívar construir un nuevo consejo nacional electoral del siglo 21 y más allá bienvenido profesor pedro calzadilla no podía faltar a esta cita igualmente quiero saludar al vicepresidente de comunicación cultura y turismo y poeta Freddy Ñáñez Alfred Nazaret Ñáñez yo lo llamo Alfred Nazaret que es su nombre y ustedes lo siguen poniendo Freddy Ñáñez aquí Freddy es un disminutivo de Alfred él se llama Alfred Nazaret su papá y su mamá le pusieron Alfred Nazaret cuando lo fueron a inscribir en la en el registro a la jefatura civil no le dijeron póngale Freddy no Alfred Nazaret ¿cómo se llama? Alfred Nazaret el poeta buen poeta vale buen poeta joven poeta venezolano igualmente quiero saludar al ministro del poder popular para la cultura hacedor de toda esta actividad Ernesto Villegas Poljap Ernestico el Benjamín de los Villegas Poljap mi saludo especial a el presidente del centro nacional de la historia Alexander Torres que continúa en la senda de la construcción a nuestro querido compañero de todas las luchas de todas las horas el diputado Fernando Soto Rojas bienvenido Fernando como siempre Fernando como si fuera ayer bueno mi saludo al viceministro de cultura Dimas Nicolás Raúl Casal también mi saludo al presidente del centro de estudio Simón Bolívar y directivo del centro nacional de la historia Alejandro López este joven barbudo y mi saludo a el jurado del premio nacional de la historia a María de Jesús Daza y todo el jurado por favor pónganse de pie el jurado del premio nacional de la historia felicidades pues es un buen acto en un buen momento la entrega de los premios de historia permiso la entrega de los premios nacionales de historia en el marco de las conmemoraciones del bicentenario de la victoria antiimperialista de la batalla de Carabobo de la campaña de Carabobo porque la batalla apenas fue un hecho de 45 minutos en medio de una campaña liberadora que llevó a la unificación de todas las fuerzas militares políticas sociales de la época alrededor del proyecto emancipador de Simón Bolívar alrededor del liderazgo de nuestro libertador Simón Bolívar la batalla fue un hecho magnífico extraordinario pero que fue construido con el genio la visión estratégica la visión de alto nivel militar y la visión geopolítica de nuestro libertador Simón Bolívar que iba trabajando siempre con las dos manos con una mano llevaba las riendas de la construcción de un ejército invencible y con la otra mano llevaba las riendas de la construcción de un nuevo estado de un estado gran nacional que era la gran Colombia fundada por él en Angostura y en Cúcuta entre Angosturas y Cúcuta se vio el diseño maravilloso genial para integrar una gran nación suramericana y centroamericana como fue Colombia la de Bolívar así que 200 años estamos conmemorando de las victorias de la Colombia de Bolívar de la gran Colombia de la gran nación bolivariana suramericana centroamericana que ideó y fundó nuestro libertador Simón Bolívar en ese marco que estamos nosotros precisamente celebrando este acto de entrega del premio nacional de historia estaba viendo las cifras muy importantes Venezuela tiene hoy por hoy profesores pedros calzadillas Venezuela tiene hoy por hoy un poderoso movimiento de historiadores de historiadoras pero el más grande historiador que hoy tenemos es la mente y el cerebro de los venezolanos y las venezolanas que aman con pasión la historia patria son los grandes historiadores así que hoy verdaderamente el ejercicio de la historia en todas sus fases de investigación metodología pedagogía no es un ejercicio meramente académico no es un ejercicio meramente teórico metodológico no es un ejercicio solo para escribir algunos libros y dar algunas materias en las aulas de clase no el ejercicio de la historia quizás es uno de los ejercicios más vitales y poderosos que necesita Venezuela para mantenerse de pie para tener un pueblo con valores y conciencia que sepa de donde viene para definir su rumbo hacia donde va en el siglo XXI 200 años después y para eso había que construir un movimiento y el movimiento se ha construido y hay que ensanchar las bases de ese movimiento siempre visto desde el punto de vista geopolítico de Bolívar geopolítico de nuestro gigante Hugo Chávez ensanchar las bases de ese movimiento hacia América Latina el Caribe y el mundo no podremos ver el nacimiento definitivo de un nuevo mundo sin imperios de un nuevo mundo de cooperación de solidaridad de hermandad si nosotros no expandimos las corrientes emancipadoras insurgentes liberadoras de la historia a nivel general por eso saludo Alexander Torres y los felicito por la realización exitosa de la conferencia mundial sobre Carabobo y la historia del siglo XXI que nos ha conectado con centenares de historiadores e historiadoras intelectuales pensadores y pensadoras del mundo entero los saludo están conectados por videoconferencia mis saludos a todos y a todas foro internacional Carabobo siglo XXI los desafíos de la independencia si correcto aquí tenemos como invitados internacionales en la videoconferencia a distintos compañeros compañeras fíjense ustedes este foro ha tenido 10 ejes temáticos ha tenido 40 40 ponencias inscritas y escritas han participado 780 historiadores e historiadoras de Brasil Argentina Canadá Colombia Cuba Ecuador España y Venezuela 49 puntos 50.1 hombres y 50.9 mujeres han estado participando periodistas abogados cultores estudiantes sociólogos investigadores educadores educadoras historiadores historiadoras militares organizaciones sociales e independientes instituciones del estado han visto 10 temas importantes fíjense ustedes para que todo nuestro pueblo lo sepa 10 temas en esta conferencia mundial que hemos hecho a través del sistema de videoconferencia los 10 temas son el primero campaña de carabobos antecedentes desarrollo y acontecimientos derivados el segundo dimensión de la guerra estudios referidos al análisis de la campaña en términos militares y políticos tercero el contexto europeo todo lo que era la situación en europa para entonces el cuarto de agosturas a carabobo desde la el congreso constituyente a carabobo el quinto la participación popular estudio de la gesta independentista como expresión de la unión cívico-militar de facciones y grupos sociales el sexto las mujeres en la independencia y en carabobo el séptimo compañías extranjeras la llegada de voluntarios extranjeros o internacionales porque no son extranjeros si lucharon por esta tierra y regaron su sangre por Venezuela no llamemos extranjeros a los que rigan su sangre y aman la patria no han venido de otros pueblos esa palabra extranjera es fea ¿verdad? fea ¿verdad Silvia? Silvia no Silvia es bonita esta palabra extranjera es fea en octavo lugar representaciones e identidad Bolívar en el imaginario popular en noveno lugar las historias locales tan importantes porque es la suma de las historias locales la que da la historia general nacional y en décimo lugar el ideario de la emancipación Bolívar como líder de la revolución independentista de nuestra América extraordinario esta conferencia internacional los saludo tenemos algunos voceros yo quisiera que Karina Marua Murua Karina Murua desde Argentina desde nuestra hermana Argentina está conectada ¿verdad? Karina dame tu apreciación tu saludo ¿cómo ha estado esta conferencia internacional sobre la independencia? adelante buenas tardes compañero presidente compañeras compañeros bueno es un orgullo un placer la patria grande acompañar a este congreso y sobre las apreciaciones nos pensamos unos ¿no? la patria es la América toda decía Bolívar así que ha sido un gusto y hemos visto muchas perspectivas respecto a estas luchas y adelante te estamos escuchando Karina adelante te escucho muy bien se escucha se te escucha muy bien Karina desde ya de Buenos Aires adelante por favor ahora sí compañero presidente decía compañeras compañeros un gusto participar compartir extrañando volver a la República Bolivariana y pensando en la importancia de la actualidad de la historia recuperar estos procesos para entender cuáles siguen siendo los desafíos que tenemos en el día de hoy y así como a dos años de Carabobo ya desde el norte se planteaba que es América para los americanos tan engañosa hoy la historia nos invita a seguir identificando cuáles son aquellos enemigos de la unidad latinoamericana de la unidad de nuestra América así que quienes hacemos historia quienes nos encargamos también de repensar y componer colectivamente estos procesos creemos que no es casual los avatares y los engaños que muchas veces hacen que se intenten enemistar a los pueblos de nuestra América sino que tienen que ver con esos históricos enemigos que así como derrotamos en Carabobo como derrotamos en las batallas de independencia también en el sur hoy por hoy los reconocemos como decía José Martí viví en el monstruo y le conozco las entrañas creo que desde la historia nuestro deber es identificar saber cuál es su rostro de seguir desenmascarándolo y pensar en cada vez más profundizar los lazos y la unión de los pueblos de nuestra América así que ha sido un placer enorme participar muchas gracias Carina saludo al pueblo de Argentina amamos a la Argentina y la historia de Argentina y de Suramérica también ha sido gloriosa verdaderamente la lucha por la igualdad verdadera por la independencia verdadera la lucha contra las oligarquías que se apoderaron de la independencia y traicionaron después los verdaderos ideales de emancipación desde Argentina y para Argentina nuestro amor nuestro respeto sabemos que también en Argentina hay un gran amor por la revolución bolivariana y por el pueblo de Venezuela bueno ahora nos vamos para Cuba en esta conferencia mundial bueno me dicen que hay problemas en la conexión con el profesor Sergio Guerrero allá en Cuba mientras resolvemos eso vamos a conectarnos en Canadá vamos hasta Canadá Ernesto ¿te gusta ir a Canadá? vámonos a Canadá es distinto ir a Canadá que estar en Canadá ¿verdad? en Venezuela por lo menos mi saludo a Canadá allá está el profesor Arnold Augutz Arnold ¿me escuchas Arnold? ¿me escuchas? vamos a tratar de hacer tratar de hacer la conexión con Arnold adelante adelante Arnold bienvenido ¿me escuchas? ¿sí o no? ¿ahora sí? adelante te escuchamos perfectamente un saludo muy muy fraternal mira en preparando mi ponencia para esta conferencia muy bien organizado por los compañeros y los compañeros estaba reflejando sobre la batalla de cada bobo la cuestión validez de hoy es todavía vigencia hoy las lecciones de la batalla de cada bobo yo digo sí mira desde 2013 cuando usted presidente Maduro fue elegido por primera vez usted como presidente su gobierno la unión cívico militar las venezolanas venezolanos están luchando sin parar con mucho coraje contra una guerra híbrida muy muy fuerte dirigida por los Estados Unidos y sus aliados como Canadá una guerra híbrida en el sentido política económica psicológica puede tener sobre psicología desde el norte vamos para los medios cooperativos una campaña sin presidente presidente contra el presidente Maduro y su persona también una guerra económica financiera de todo tipo incluyendo varios golpes de estado desde 2013 hasta ahora entonces es seguro que la guerra de cada bobo hace 200 años y la resistencia hoy de la revolución boliviana dirigida por presidente Maduro lo que tiene en común es que la lucha sin parar sin teniendo en cuenta los sacrificios para la independencia de Venezuela y la región de América Latina seguro las armas han cambiado unos términos han cambiado pero lo que es todavía mi validez es este espíritu de luchar por y defender la soberanía de Venezuela entonces desde Canadá quería de nuevo felicitar al presidente Maduro para este capítulo histórico en América Latina de dirigir su pueblo contra esa guerra híbrida no hemos visto hace muchos muchos años incluyendo durante la pandemia felicidades estoy hablando no solamente en mi nombre pero por parte de millones de canadienses que no estamos de acuerdo con la política de los estadounidenses y de Canadá contra Venezuela gracias bueno desde Canadá las palabras del profesor periodista Arnold August muchas gracias por estas reflexiones tan actuales bienvenidas y actuales precisamente esta semana le di una entrevista a un periodista Erk de la agencia de noticias económicas financieras Bloomberg mañana en la noche sábado ya estamos autorizados para sacarla verdad vamos a pasarla vamos a pedirle el favor si es posible que Telesur la transmita en un buen horario nocturno y bueno en los canales de televisión nacionales que quieren transmitirla fue una entrevista pensada August para 15 minutos 4 o 5 preguntas y la entrevista terminó en hora y media 30 40 preguntas el periodista preguntó todo lo que quiso y todo lo que trajo y yo respondí con humildad y con la verdad a la andanada de campañas difamatorias y calumnias y mentiras que hay en el mundo contra Nicolás Maduro contra la revolución bolivariana así como hubo contra Hugo Chávez durante años ante la campaña de calumnia bueno la verdad sacar la bandera limpia invicta de la verdad de Venezuela que es decir la verdad de Carabobo la verdad profunda de nuestra patria me dicen que hoy la difundieron en los medios de comunicación internacionales bueno y hay un conjunto de claves de lo que es la batalla del día de hoy la defensa de la independencia la dignidad la paz la integración de Venezuela la defensa del derecho al desarrollo de Venezuela y la lucha nuestra de resistencia desigual asimétrica contra la agresión imperial de Estados Unidos del gobierno de Canadá y de parte de Europa una agresión cruel cruel criminal que quedará para los anales de la historia de la violación más grande de derechos humanos que jamás se ha hecho contra un pueblo se está haciendo contra el pueblo de Venezuela por parte de las potencias imperialistas 200 años después para que ustedes vean que la historia hay que conocerla 200 años después en este momento no nos toca sacar espadas lanzas flechas armas en este momento nuestra arma es la mente las ideas la palabra la verdad la acción de resistencia la acción constructiva de todos los días la acción constructiva de todos los días es nuestra arma de hoy 200 años después es así y aquí vamos pues aquí vamos estamos de pie estamos de pie estamos enteros estamos enteros estamos dispuestos a luchar estamos super dispuestos a luchar estamos dispuestos a vencer estamos venciendo diría yo diría hoy profesor Arnold August bueno brillante idea lo felicito de verdad lo felicito el neoliberalismo pretendió borrar la historia cuando el profesor Alexander Torres presidente del centro nacional de historia estaba hablando en su discurso cuando la profesora cabello estaba hablando con esa fuerza de Guayana yo dije que pretendieron borrar la historia recuerden ustedes los años 90 como se decidió eliminar la materia de historia de las escuelas de los liceos de las universidades el único que levantó su voz para entonces públicamente con capacidad de opinión pública fue Arturo Uslar Pietri que era un hombre que amaba la historia a pesar de ser un hombre conservador en sus ideas políticas un hombre de centro derecha pero era un genio de la pluma de la palabra hablada y escrita y era un bolivariano un hombre que amaba a Bolívar que amaba nuestra historia nosotros los hombres de a pie íbamos por las calles diciendo que va a ser del futuro de nuestro país si se borra la historia que mutación iremos a vivir iremos a vivir en el mundo de los mutantes ustedes han visto esa película el mundo de los mutantes mundo de gente vacía que no sabe para donde va que no saben quienes son el mundo de los mutantes afortunadamente empezando la década de los 90 le salió al paso al neoliberalismo un hombre llamado Hugo Chávez Frías y el movimiento bolivariano revolucionario 200 que trajeron a la vigencia a la pasión nacional nuestros símbolos trajeron a Bolívar otra vez como siempre decimos bajaron a Bolívar de las estatuas el Bolívar frío del bronce del mármol se convirtió en el Bolívar rebelde del pueblo del joven del barrio del sindicalista del líder estudiantil y empezó una revolución en Venezuela y la columna vertebral de esa revolución es la historia es la conciencia histórica son los valores históricos porque el proyecto de nuestra revolución es el proyecto de Simón Bolívar nada más y nada menos es el proyecto de la raíz histórica profunda nada más y nada menos ese es el proyecto histórico nuestro el proyecto histórico y hay que rescatar la historia como fue sin lugar a duda en la campaña de Oriente y en la campaña de Guayana en 1817 hubo las dificultades materiales físicas armamentísticas políticas ideológicas personales la construcción de la unión del mando del ejército libertador de Oriente y del ejército libertador de Guayana fue un proceso turbulento y a veces traumático todos esos procesos llevaron al lamentable y doloroso enjuiciamiento y fusilamiento de nuestro gran libertador del sur Manuel Piar ya la historia se ha encargado de poner todo en su justo lugar ya la revolución inspirada en Bolívar nuestro comandante Chávez y lo que me corresponde a mí hemos puesto todo en su justo lugar y sin lugar a duda Manuel Piar es uno de los libertadores y de los héroes de la patria venezolana y va para el Panteón Nacional estoy de acuerdo con la profesora Cabello aprobada la propuesta de la historiadora y profesora Cabello Manuel Piar va para el Panteón este mismo año 2021 procedase a hacer todas las gestiones ante la Asamblea Nacional para aprobar en el justo término del tiempo que Manuel Piar vaya al Panteón Nacional héroe de la patria uno de los libertadores del sur sin lugar a duda aprobado y me guardan este libro para leérmelo hoy mismo Manuel Piar y su trance al más allá eso suena mira bonito y su trance al más allá hay un más allá ¿verdad Fernando? vamos a darle un micrófono al diputado Fernando Soto Roja tiene que acercar bastante el micrófono para que se entienda Fernando Soto Roja es presidente de la Asamblea Nacional y diputado de la actual y nueva Asamblea Nacional Fernando en esta oportunidad se planteó un acuerdo de la Asamblea Nacional y después lo planteamos en la Asamblea Nacional Constituyente eso estaba ahí planteado y y se aprobó ¿verdad? y se aprobó y además hicimos un acto en Guayana y allí con las autoridades se hizo ese planteamiento de manera que nos cae como anillo en estas circunstancias bicentenarias como anillo al dedo pues reivindicar a los libertadores no le tengamos miedo a los conflictos siempre digo ayer tuvimos una reunión en la noche como hasta las 12 de la noche aquí en Palacio sobre un conjunto de temas que anunciaremos el lunes estamos convocando para el lunes el Consejo de Estado para tratar esos temas los temas de la justicia de la democracia de los derechos humanos en Venezuela tuvimos hasta largo ¿verdad Silvia? ahí estuvo mi joris consulta y esposa Silvia Flores Silvia es buena mira es una mente es buena tiene sus ideas claras en los debates a ella no le gusta mucho Ernesto que yo hable así porque no sabe qué puedo decir Silita que dice el Benjamín ¿está de acuerdo? y yo le decía a los compañeros porque bueno surgieron críticas autocríticas posiciones apasionadas Fernando ahí para aquí para allá no le tengan miedo a las contradicciones la contradicción es la fuente del desarrollo humano es la fuente del desarrollo del pensamiento de las ideas de la vida de las células del cuerpo de todo es la primera ley de la dialéctica la unidad y lucha de contrario y la unidad y lucha de contrario es lo que mueve el desarrollo si no estuviéramos muertos no le tengamos miedo a las contradicciones a los problemas no le tengamos miedo a los conflictos le decía yo a los compañeros que surjan los problemas que surjan los conflictos y nosotros vamos a cabalgarlo y a solucionar los problemas que hay que solucionar cueste lo que cueste eso lo obliga a uno siempre a pensar más a pensar mejor a actuar de otra forma o no lo demás es el pensamiento conservador Fernando pensamiento conservador todo debe quedar como está todo está bien y no debe ser tocado está el pensamiento conservador que nos convierte en administradores de lo que existe y no en transformadores de la realidad esa es la verdad nos convierte en siempre administradores de lo que existe así pasa con muchos compañeros que de repente son tremendos revolucionarios por el pico como dicen pico de oro lo llaman muy bueno excelente una persona hable bien motive excelente uno admira a los oradores ¿verdad? pero no es suficiente así me decía el comandante Chávez ¿cuántas veces me dijo que me vio por aquí que me vio por allá y me llamaba Nicolás muy bueno lo que dijiste pero no es suficiente solo hablar es necesario actuar y lograr resultados no le tengamos miedo a las contradicciones en la realidad actual historiadores historiadoras no le tengamos miedo a las contradicciones y los conflictos del proceso histórico venezolano del proceso de emancipación liderado por Bolívar no le tengamos miedo a las contradicciones que llevaron al enfrentamiento de Piar con Bolívar y a su fusilamiento y no le tengamos miedo a decir que Manuel Piar fue un gran libertador un gran héroe y un hombre de ideas avanzadas igualitarias revolucionarias para su tiempo desde mi corazón de militante de la idea de Simón Bolívar de seguidor admirador desde niño de bolivariano convicto y confeso que soy porque soy chavista que diga que es chavista es que es bolivariano para el siglo XXI porque es el proyecto de Bolívar para el siglo XXI así que vamos en la senda que es vamos en la senda que es me han llegado un conjunto de materiales libros vamos a bautizar un conjunto de libros felicito al centro nacional de la historia lo felicito encarecidamente por haber mantenido vigente la mejor revista que ha existido en Venezuela sobre asuntos históricos la revista memorias de Venezuela lo felicito han sacado una edición especial que les voy a regalar en todas mis redes sociales todo el que tenga redes sociales Ernesto yo sé que tú lo haces todos nosotros que tengamos Twitter Instagram Facebook etcétera tenemos que regalar esta revista y llamar a nuestros amigos a nuestros amigos de Whatsapp porque ahora hay amigos de Whatsapp a nuestros amigos de Telegram a nuestros amigos pues y amigas y decirles léete esa revista ahí esto vale oro aquí hay elementos que yo descubrí hoy Pedro Alexander compañero elementos que yo descubrí hoy del proceso de emancipación en 1821 que estaba pasando en Estados Unidos Estados Unidos le estaba quitando despojando de la Florida a España por ejemplo ustedes sabían eso que estaba pasando en México se estaba dando el proceso de independencia mexicano el proceso de independencia centroamericano así que la victoria de Carabobo mira fue un misil contra el imperio español que llegó más allá de los campos de Carabobo y llegó a Centroamérica a México como ejemplo esta revista Bicentenario de la Batalla de Carabobo contexto y aclaraciones el dilema de Bolívar en 1821 el dilema de Bolívar o se quedaba gobernando en Bogotá o se iba a la campaña de Suramérica ¿por qué Bolívar decide en vez de quedarse ejerciendo la presidencia en Bogotá de la Gran Colombia decide irse a la guerra él personalmente ¿por qué? ¿qué crees tú Alexander? ¿por qué Bolívar decide irse a Suramérica y no se queda en un palacio de gobierno en Bogotá? Alexander Torres presidente del Centro Nacional de la Historia Sí bueno fundamentalmente porque Bolívar ratifica ahí lo que dijo en su parte de Carabobo el 25 de junio de 1821 cuando dijo ayer en el campo de Carabobo en espléndida victoria nace la República de Colombia es la convicción de que Bolívar no se quedaba circunscrito a la patria chica a la patria pequeña para Bolívar basado en el principio del equilibrio del universo la patria era América es América y entonces era la ratificación de la convicción unionista de Simón Bolívar que desde 1817 en la heroica angostura de Santo Tomás de Angostura la parte más angosta del padre Río hasta 1824 el 9 de diciembre en el rincón de los muertos en Ayacucho dijo que él ratificaba allí su pensamiento del 15 de agosto de 1805 no iba a descansar su brazo no iba a reposar su alma hasta romper las cadenas que nos unían al yugo extranjero es la convicción profunda de que la unión y la emancipación es garantía de libertad ayer hoy y siempre correcto buena respuesta pero la pregunta sigue latente para el debate ¿por qué Bolívar victorioso con todos los laureles de su victoria de Boyacá de su victoria de Carabobo no dirige desde Bogotá la campaña del sur ¿por qué decide? ¿cómo lo decide? es importante saber que es el concepto geopolítico que Bolívar manejó para su momento es el concepto que hoy llamaríamos latinoamericanista caribeño de nuestra gran región latinoamérica y el Caribe en aquella época sería el concepto geopolítico de la América meridional de Suramérica eran los dos conceptos que manejaban me corrigen si hay otro o me equivoco eran los dos conceptos la América meridional y la América del Sur y sabía que la batalla de la independencia de la dignidad de la existencia de nuestro pueblo de nuestra república recién fundada dependían de la victoria en Quito en Lima en La Paz en Cochabamba en Buenos Aires en Montevideo en México dependían dependían bueno memoria yo quiero regalar esto y difundirlo 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 ¿qué decía? ¿qué es lo que decía Cotepa Delgado? escribe que algo queda escribamos debatamos difundamos que mucho pero mucho queda en la conciencia de quien nos interesa la conciencia de la juventud venezolana de los niños de las niñas de los maestros de las maestras y de nuestro pueblo igualmente quiero felicitar la continuidad de la revista del centro de estudio Simón Bolívar la revista del centro de estudio Simón Bolívar la revista Libertador este es el número cero que sacamos aquí un día en un acto el número dos aquí está esta revista nació el año pasado dos mil veinte y ahora están sacando la revista número tres con la campaña de Carabobo aquí está mira aquí está Bolívar pues trabajo hermoso de un artista plástico campaña de Carabobo hito del proyecto internacional del Libertador artículo de Omar Hurtado Ratjuzzen Bolívar y el proyecto mirandino de la unidad de nuestra América Carmen Borges recuerdo y respeto para el héroe nacional Briseño Guerrero toma agarra aquí me las tienes ahí esto vale oro lo quiero leer hoy también para nutrirme y así también quiero anunciar la edición con motivo de Carabobo de un conjunto de libros en las editoriales de el estado venezolano gracias al esfuerzo del ministro Ernesto Villegas Poljab del vicepresidente Alfred Nazaret Ñañez del centro nacional de la historia de los historiadores historiadoras algunos me entregaron un cd lo llaman así ahora ¿verdad? antes ¿cómo se llama ahora? un chip me entregaron un archivo con nuevos libros porque hay una efervescencia patria hay una efervescencia en la investigación y tiene que haber una efervescencia en la edición y la divulgación combinamos la siempre será importante el libro escrito el libro editado que llegue el libro que llegue el libro a las manos que yo pueda ojear este libro subrayarlo enseñar a las nuevas generaciones a tener un libro en la mano ¿cómo cuesta? porque las nuevas generaciones tienen en sus manos una computadora una laptop o un teléfono no están creciendo con un libro en la mano nosotros tenemos que hacer un tremendo esfuerzo por poner de moda otra vez el libro como instrumento de estudio de disfrute de goce espiritual así que un conjunto de libros a propósito del bicentenario de la campaña de Carabobo de la victoria antiimperialista perfecta de la campaña de Carabobo de nuestro libertador Simón Bolívar les quiero presentar el primer libro vamos a bautizarlo es un libro muy hermoso porque nació de la iniciativa de los trabajadores y las trabajadoras de el equipo de prensa presidencial trabajadoras y trabajadores de base que se pusieron a pensar que podemos hacer por Carabobo y han hecho un libro espeluznante espectacular hermoso han descubierto bueno si hay suficientes libros denle uno a cada uno de los invitados yo quiero agradecerle a Gustavo Sedeño mejor conocido como Uribito director general Blanca Borrero Catiusca Loreto Orlando Ruiz quiero agradecerle a la unidad de investigación y redacción a las periodistas Anaís Pérez Carelis González Indira López quiero agradecerle en el diseño gráfico diagramación ilustraciones y fotografía y fotografía yo era tremendo diseñador gráfico ustedes saben quien fue mi maestro como diseñador gráfico yo empecé con una MAC 2.0 la MAC 2.0 en el año 90 91 primero diagramábamos pasando en una IBM los textos con la bolita IBM ¿se acuerdan? se cayó a la cédula y el carnet de la patria y se estrelló contra el piso y uno montaba los textos y Raúl Casal era tremendo diagramador yo no sé era no sé ahora no puedo asegurar ahora él y su hermano tremendo diagramador ahora son tuiteros los dos bueno diseño gráfico Atahualpa Calderón tremendo nombre Dulce León Díaz Efraín González y Wendy Olivo Wendy volvió Wendy bueno aquí está se los voy a regalar a toda Venezuela también Carabobo somos todos Bicentenario 1821 2021 vamos a ver un videíto que hizo este equipo de prensa presidencial para regalárselo a toda Venezuela adelante la batalla de Carabobo es y será por siempre nuestro símbolo de lucha militar más memorable donde pueblo y soldados se unieron para derrotar al enemigo realista de la corona española aquel 24 de junio de 1821 fecha que quedó inmortalizada en nuestra gesta libertadora al cumplirse 200 años en nuestra gesta más heroica hoy Venezuela respira aires de libertad y de soberanía nuestro país quiere paz quiere diálogo quiere progreso y quiere respeto en el año bicentenario de la gloriosa batalla de Carabobo el orgullo patrio es inalcanzable e imperecedero nuestros héroes y heroínas comandados por el libertador Simón Bolívar lo dieron todo por nuestra independencia para hacernos libres y soberanos Carabobo somos todos Procedamos al bautizo de este libro Carabobo somos todos de la mano de sus autores yo no sé porque ustedes nos dirigen eso y ayudan la muchacha no sabe qué hacer entre todos por favor saquen el libro de ahí Ernesto ayuda tú que tú sí sabes bastante Ernesto Ernesto tiene las medias grises ayúdalo Ernesto sostiene el libro como ministro de cultura en el nombre de la cultura en el nombre de Bolívar en el nombre del padre del espíritu santo bautizamos el libro Carabobo somos todos felicidades las felicito muchacha los felicito muchachos de verdad por esta iniciativa de verdad de verdad es una iniciativa que los llena a ustedes de gloria de verdad los felicito y las felicito y les pido un aplauso a esta muchachada a esta juventud comprometida vamos inmediatamente a proceder al bautismo de varios libros que estamos editando me gustaría que ustedes me lo trajeran para mostrarlo aquí por favor por favor aquí al frente no tengas miedo miren ustedes aquí está una colección la colección bicentenaria Ernesto ayúdame párate por aquí Ernesto con un micrófono tremenda colección de la más alta calidad en su elaboración edición impresión presentación es un gran regalo que vamos a tener para todos los invitados internacionales que vienen para todo nuestro pueblo es un regalo maravilloso Ernesto te felicito autor directo junto a los trabajadores y trabajadoras de la cultura de esta colección bicentenaria que le regalamos a los 200 años de Carabobo por favor Ernesto si señor presidente bueno la verdad verdadera es que ha sido un trabajo en equipo quiero felicitar a los compañeros del centro de estudio Simón Bolívar a los compañeros del centro nacional de historia a los compañeros de las editoriales del estado del ministerio del poder popular para la comunicación y información del ministerio del poder popular para la cultura Raúl Casal como viceministro jefe de la plataforma del libro a los trabajadores gráficos presidente en Venezuela pese al bloqueo pese a las condiciones adversas que nos han colocado en el camino y la pandemia hay talento venezolano agaranel que ha puesto en práctica sus poderes creadores pasándole por encima a las dificultades más impensables para hacer realidad una memorable colección bicentenario de la batalla de Carabobo es producto de la selección de una cantidad de títulos que están destinados a hacer visible la grandeza de nuestros héroes de la patria decía José Martí tras leer Venezuela Heroica que al cerrar ese libro tenía uno la sensación de haber librado una batalla victoriosa y decía Martí también de mirar el tamaño de aquellos hombres le entran a uno unas ganas terribles de imitarlos ese es el propósito de esta colección bicentenaria de la cual usted hoy está presentando y dándole al país 12 de un total de 200 libros que vamos a compartir una guarapa 200 libros y además tenemos que hacer un gran esfuerzo en todo el sistema educativo con el ministro del poder popular Eduardo Piñate del poder popular para la educación con el ministro César Trompis con la federación venezolana de estudiantes de educación media con la organización bolivariana de estudiantes de educación media con la federación venezolana de estudiantes de educación universitaria tenemos que hacer un gran esfuerzo a nivel educativo para que llegue a las aulas de clase llegue a las manos de los estudiantes y las estudiantes de los maestros maestras profesores profesoras de la comunidad educativa llegue a la mano de las fuerzas sociales por todas las vías que tenemos a los jefes y jefas de calle comunidad de los CLAP llegue y pongan a sus hijos a estudiar a leer a los jefes y jefas y líderes y lideresas de los consejos comunales es un inmenso esfuerzo de verdad esto es una belleza tan bonito que no quiero ni tocarlo está bonito de verdad mira Silvia está bonito una madera bien trabajada colección bicentenario carabobo el símbolo de carabobo y esto queda dentro de 100 años 200 años cuando las generaciones del siglo 22 siglo 23 recuerden el bicentenario de esta era maravillosa bolivariana dirán nuestros abuelos nuestras abuelas nuestros tatarabuelos nuestras tatarabuelas le pusieron le echaron fuerza le echaron pichón dejaron una marca una huella tenemos que dejar una huella en la memoria colectiva en la conciencia y los valores del pueblo de Venezuela fíjense ustedes esta belleza pues se nos ha alargado un poco el acto pero ¿cómo hace uno? ¿cómo hace uno? ahí está tengo que mostrarles los libros primer libro el número uno bueno vamos a seguirle el orden de Ernesto Benjamín Polhac de izquierda a derecha el número uno está en la izquierda siempre Simón Bolívar soberanía independencia y justicia social selección prólogo y comentario Vladimir Acosta nada más y nada menos de verdad esto es para agarrar palco como dicen segundo libro el profesor maestro y general en jefe Jacinto Pérez Arcai Carabobo un punto itinerario una belleza tercer libro Venezuela heroica de Eduardo Blanco ¿cómo le gustaba este libro a Alí Rodríguez Araque? siempre lo recomendaba comandante Alí Rodríguez Araque cuarto libro de Miguel Acosta Zay si alguien quiere entender el proceso desde el punto de vista del materialismo histórico entenderlo con datos precisos y detalles de la época histórica lea Bolívar acción y utopía del hombre de las dificultades tremendo trabajo yo lo conocí en el año 87 este libro cuando ganó premio de las Américas casa de las Américas tremendo libro Miguel Acosta Zay uno de los intelectuales más completos que ha dado nuestra nuestra república César Rangifo esa espiga sembrada en Carabobo Arturo Uslar Pietri las lanzas coloradas aquí está aquí está lo mejor de lo mejor Gustavo Pereira Carabobo más que una batalla aproximación al itinerario de una gesta Earle Herrera Carabobo Carabobo bajo palabra Earle está lo mejor de lo mejor vamos a bautizarlo Carmen Borges Francisco de Miranda precursor de las independencias de la América Latina el gran Juan Germán Rocio un trabajo verdaderamente maravilloso que pudiera ser uno de los documentos fundacionales de los que después fue la teología de la liberación el triunfo de la libertad sobre el despotismo Juan Germán Rocio Francisco Herrera Luque el vuelo de Alcatraz y José Vicente Abreu toma mi lanza bañada de plata los primeros 12 libros de la colección vamos a bautizarlos aquí por favor si me quitan esto de por aquí y me ayudan vamos a limpiar vamos a colocar los libros todos aquí en orden si me ayudan por favor en orden que se vean bueno esto lo colocamos por aquí así para tomar la foto del recuerdo para los tataranietos por favor alguien que me ayude por aquí Escalona no es un pulpo es un pulpo Escalona no es un pulpo si se acercan por aquí por favor por favor el ministro de cultura el ministro de comunicación allá al frente el presidente del centro nacional de la historia invito invito de manera muy especial al presidente del centro de estudios Simón Bolívar Alejandro y de manera muy especial invito al constructor humilde constructor pero que ha liderado la construcción de toda esta nueva estructura del proceso histórico venezolano que nos permite miren tener esta maravilla que hoy vamos a bautizar lo invito de manera muy respetuosa al presidente del consejo nacional electoral al historiador y constructor Pedro calzadilla deme mis pétalos dame mis pétalos bueno y entre todos unos a la izquierda los que les gusta y otros a la derecha que también les gusta y a nombre de nuestra patria a nombre de Carabobo vamos a poner ¿ah? puro hombre vale vengan las mujeres pues Iraida Marrufo Cabello Silita vengan todas pues vamos hombres y mujeres tienen razón la crítica al machismo leninismo vengan todas vengan todas mira ¿dónde está Dulce toma Dulce tus pétalos de los judíos de los sefardíes nosotros los sefardíes aquí estamos pues vengan que hay pétalos para todas y hay pétalos para todos la negrita del Meup de la Liga Social bueno aquí está profesoras profesores ante nuestro pueblo hoy 18 de junio a horas apenas de ver el amanecer en Carabobo el amanecer que culminó con la gran victoria antiimperialista de Bolívar del negro primero aquel 24 de junio 1821 estamos a las horas estamos poniendo bonito todo todas las ciudades pueblos barrios poniéndolo bonito arreglando la casa para la gran fiesta patriótica que nadie intente manchar la fiesta sé por qué lo digo hay quienes están conspirando para manchar la fiesta del pueblo de Carabobo no se lo permitamos que manchen la fiesta de nuestro pueblo aquí está miren la historia viva la historia insurgente la historia liberadora y emancipadora es la historia de Venezuela en el nombre de esa historia bautizamos la colección bicentenario la colección presidencial del año 2021 para el recuerdo que viva la patria felicidades fue que Dios bendiga a nuestro pueblo gracias hasta la victoria siempre gracias con el galardón de seis historiadores investigadores venezolanos con el premio nacional de historia 2020 y el bautizo de varios libros el ejecutivo nacional premia a quienes han dedicado su vida profesional a la historiografía a la recuperación de la memoria y de la formación de la conciencia histórica este año 2021 cuando el país celebra el bicentenario de la batalla de Carabobo de esta manera desde el salón Ayacucho en el palacio de Miraflores despedimos esta transmisión